chicos seguimos aquí en canadá y hoy en halifax nueva escocia hay mucha historia y muy buena comida que vamos a compartir con ustedes así que empecemos con el vídeo halifax es la capital de nueva escocia y la ciudad más importante de canadá en esta parte del atlántico también es considerada una de las ciudades con mejor calidad de vida halifax tiene muchas historias que contarnos y una de ellas es la de la explosión en halifax ocurrió algo horrible el 6 de diciembre de 1917 dos barcos estaban navegando por aquí por el mar uno de ellos era un barco llamado y el otro era un barco llamado mont blanc que era un barco francés lleno de municiones de dinamita de explosivos una locura la cosa que los dos barcos por una falla de control del barco y mo tocaron de una manera tal que todos los explosivos se activaron y se generó la explosión más grande creada por el hombre antes de la bomba de hiroshima la explosión avanzó 1.5 kilómetros alrededor matando a dos mil personas inmediatamente y miles quedaron heridas esa explosión forma parte de la historia de halifax incluso hay un museo que es el museo marítimo en donde uno puede ver toda la historia los dos barcos y qué fue lo que ocurrió exactamente aquí los primeros en venir a ayudar después de la exclusión aquí en halifax fue la gente de boston y como agradecimiento hasta este día la gente de halifax le regala un árbol de navidad todos estamos a cuatro kilómetros de donde la explosión ocurrió y aquí estamos frente a una iglesia en donde nos han dicho que hay una reliquia y un pedazo de metal incrustado en la pared que dicen que viene de la explosión dicen muchas de las teorías que es un pedazo de barco cuando la explosión ocurrió cayó hasta aquí cuatro kilómetros es mucho y con senia nosotros pensamos que no es posible la señorita dentro de la iglesia nos explicado que la teoría más verosímil es que cuando la explosión ocurrió porque todas las ventanas de la iglesia se destrozaron cuando la explosión ocurrió fue que una de las ventanas cuando se destrozó uno de los metales del marco de la ventana saltó y se quedó incrustado en la pared ahora es increíble sólo pensar que cuatro kilómetros de lejanía esa explosión y causó tantos daños alrededor de aquí dice que la explosión se escuchó hasta prince edward island que está lejos de aquí es increíble que que esta explosión no solamente es parte de la historia de halifax es de la historia de canadá otra de las historias que halifax tiene para nosotros es la del trágico accidente llamado el titanic en 1912 el barco que era imposible de hundir se hundió el titanic ahora 1500 personas murieron en ese accidente y 705 personas fueron rescatadas cuando de aquí de halifax salieron los barcos para rescatar a los cuerpos encontraron a todos los cuerpos flotando pero muchos estaban hundiendo y sólo lograron rescatar 306 cuerpos que están enterrados aquí en ese cementerio es increíble todo el estudio y todo lo que ha hecho canadá y halifax para estudiar para investigar para hacer las pruebas de adn para poder identificar a cada uno de los cuerpos así que de venir a halifax y venir este cementerio es pasar un día por lo menos para poder visitar los cuerpos y para poder ver la historia de cada uno que pasó cómo llegaron al titán y cómo llegaron aquí así que es muy interesante la historia de halifax y el titán en la película de titán y leonardo dicaprio fue el jefe dosan aquí en el cementerio hay una tumba de jota dosan pero no es llegando son es jose dosan y no es tan guapo como estaba leonardo pero después de la película muchas jóvenes vinieron a esta tumba pensando que es de jack dosan pero este chico fue completamente otra persona chicas dejaban ositos de peluche dejaban letras de amor flores y otras cosas por el cariño que tenían por este personaje ahora nos vamos por unas cervecitas a la cervecería garrison que trabaja desde 1997 y está localizada al costado del pier 21 este lugar nos ha sorprendido pero de buena manera que hemos pagado 10 dólares canadienses que son menos de 7 dólares americanos por 5 samples 5 testers aquí de cerveza así que vamos a probar vamos a divertirnos y lo gracioso es esto que no fue mi idea son las 11 de la mañana y fue la idea de senia de venir aquí y tomar todas estas cervezas alcohol antes de ir a almorzar así que vamos a ver qué pasa señas realmente disfrutó de todas las cervezas estamos en un mercado y nos han dicho que acá tienen el pan con langosta que es como un rol así un pan de los que se preparan los panes con hot dog igualito la langosta es muy típica de aquí de nueva escocia ese es acá en nueva escocia todo va alrededor de la langosta y bueno hemos pedido como ya vamos a comer otra cosa hemos pedido el mini roll o el mini pancito ya pero no esperábamos que sea tan chiquitito creo que ya es una exageración y hemos pagado 10 dólares por esto pero bueno acá en canadá todo está sobrepreciado pero así es pues así es canadá así que vamos a seguir disfrutando canada ahora vamos a probar un postre bien conocido aquí en halifax la cola de castor y la gente de aquí nos recomendó un lugar especial con la de castor es un postre típico de esta parte del mundo y lo que es más chévere es que pueden poner encima lo que quieran también por ti no podíamos terminar este vídeo sin mostrarles una de las atracciones más importantes aquí en halifax peggy's cove localizada en una vía de pescadores muy bonita chicos no se olviden de suscribirse dejen sus comentarios abajo denos un like y hasta la próxima semana chau 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 thought yo chau chau